Para comer, pollo con pimientos de parrón, les ayuno hago dos bocadillos, un bocadillo de jamón y un chachú de crema o algo parecido, pero no lo he grabado. Y para cenar, hamburguesa de merluza con champiñones. Buenas noches con casi las 3. Así que comeré, iré a dormir, intentaré editar los vídeos entre hoy y mañana y ya está. Y mañana publicaré 5 vídeos. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!